Estimados amigos, hermanos en el Señor, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un grato placer, un gran honor, nuevamente ingresar a sus hogares a través de este medio televisivo del Canal 3. A nombre de la Iglesia Evangélica de Hermosa, cuyo pastor principal, nuestro pastor Eliseo de la Cruz, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos y tenemos la esperanza de que usted va a poder escuchar, recibir la palabra del Señor. La palabra infalible, la palabra que permanece para siempre, la palabra que da esperanza, la palabra eterna. La Biblia dice y declara a través de las palabras de Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero más mis palabras nunca pasarán. Así que de esta manera queremos en esta hora recibir, buscar en las Escrituras. Para esta ocasión quiero invitarles a que busquemos el segundo libro de la Biblia. Y el segundo libro de la Biblia se llama El Éxodo. Éxodo capítulo 20. Si usted tiene allí su Biblia, cualquiera que sea la versión, así que le pedimos que usted también, juntamente con nosotros, poder de esta manera leer y de esta manera entender lo que dice la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 20, desde versículo 1 al versículo 17, lo leemos así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y de los que me aborrecen. Y hago misericordia a mi ares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, queridos amigos que los están escuchando en este momento, hemos leído un pasaje, quizás para muchos sea un tanto desconocido, o para otros sea bastante conocido. Lo cierto es que se trata de estos diez mandamientos que, pues, Dios pudo entregar de saber al pueblo de ese entonces, al pueblo de Israel. Alguien decía de que los diez mandamientos ya caducaron, ya fenecieron. Eso solamente sirvió para las antiguas personas, pero realmente, queridos amigos y vecinos, cuando uno observa, cuando uno ve este mandamiento, aún sigue siendo de bendición para este tiempo, para esta generación. Si el mundo de hoy, si la gente de hoy, ese padre, esa madre, ese hijo, etc., considera la palabra, en este caso, los mandamientos, créeme que cesarían los crímenes, cesarían la corrupción, cesaría la delincuencia, cesaría la infidelidad, cesaría tantas cosas que hoy, lamentablemente, se halla en las noticias. Pero, ¿sabe?, nuestro Dios es tan bueno que nos ha dejado esta palabra, estos mandamientos, no solamente para colocarlos en cierto lugar como una imagen, no solamente es para, no es para venerarlo, sino para aplicar a nuestras propias vidas. Y créame que cuando nosotros ponemos en acción, por obra, esta palabra, su familia, nuestra familia, será bendecida, será fortalecida, será edificada. Y, pues, cuando hemos leído estos diez mandamientos, en una forma general, hay que entender de que los cuatro primeros mandamientos tienen que ver del hombre con Dios, es decir, del hombre hacia Dios y Dios con el hombre. De tal manera que podemos decir que estos cuatro mandamientos nos hablan acerca de un aspecto vertical que tiene que ver el hombre con Dios. Y, en segundo lugar, los seis restantes mandamientos nos hacen ver nuestra relación del hombre con otras personas, es decir, con nuestro prójimo. De tal manera que estos seis mandamientos nos hablan, nos enseñan mi relación con mi prójimo de un aspecto horizontal. Ese es algo grandioso que encontramos aquí en estos diez mandamientos. Pero, cuando vamos aquí al versículo uno, dice el versículo uno del capítulo 20 de Éxodo, y habló Dios todas estas palabras. Algo que usted tiene que saber y conocer es que quien está hablando es Dios. Y cuando la Biblia declara de que Dios está hablando, quiere decir que tú y yo tenemos que prestar toda nuestra atención. Porque no es Moisés quien está hablando, no es un cierto personaje en particular que está hablando. Quien está hablando ¿quién es? es Dios. Y cuando Dios está hablando, quiere decir que Dios tiene interés en nosotros. ¿Sabe? Dios tiene interés en edificarnos. Dios tiene interés en exhortarnos. Dios tiene interés en consolarnos. A pesar de que han pasado miles de años que se escribió este bendito palabra, pero sin embargo, nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. y justamente dice la palabra yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Realmente en estos primeros versículos hay una serie de comparaciones. Hay una tipología, digamos así, hablando exactamente. Cuando la Biblia habla de Egipto, Egipto representa al mundo, Egipto representa los placeres, Egipto representa las orgías, Egipto representa la idolatría, Egipto representa lo que está en contra de Dios, el sistema que va en contra de Dios. Egipto representa también esclavitud porque ahí precisamente antes que seguir estos mandamientos pues el pueblo de Israel se hallaba en esa nación esclavizados, estaban esclavos por el faraón y también hay que saber de que el faraón representa Satanás, el faraón representa al enemigo, el enemigo que oprime, el enemigo que esclaviza, el enemigo que ata y sabe cuántas personas están atadas, cuántas personas están esclavizadas, cuántas personas están oprimidas, el enemigo los tiene a su merced, cuántas personas están atadas a su idolatría, cuántas personas están atadas al sexo, al sexo ilícito, cuánta gente están atada a un vicio, a la marihuana, a la droga, al alcohol, etcétera, o tal vez atados a la infidelidad, pero sabe hay uno que puede dar libertad, hay uno que te puede sacar de la situación, ese uno se llama Jesucristo, y válguense que Moisés es un tipo de Jesús, Moisés fue el hombre el cual Dios utilizó para que él pueda ir a Egipto y conversar con el faraón y decirle que ustedes deben sacar, deben hacer de que el pueblo de Israel salga de ese lugar de esclavitud, Moisés vuelvo a decir es un tipo de Jesús, por cierto cuando observamos aquí en la palabra del Señor y vamos a ver los, el significado de los diez mandamientos y vamos a observar aquí el primer mandamiento que el Señor nos hace, pero quiero anticiparles que por favor busque su Biblia, cualquiera que sea su Biblia, cualquiera que sea la versión de su Biblia, por favor voy a utilizar bastante en esta mañana la palabra del Señor, no quiero utilizar quizás mis ideas, no quiero dar mi opinión, no, no quiero dejar que la palabra del Señor mismo nos hable a nosotros y lo cierto es de que vamos a encontrar aquí en primer lugar en el versículo 3 del capítulo 20 de Éxodo que dice la palabra del Señor dice no tendrás dioses ajenos delante de mí en primer lugar el primer mandamiento significa de que Dios es único no hay otro Dios o no hay otros dioses Dios es único cuando dice la palabra no tendrás dioses ajenos delante de mí esto concuerda con lo que dice Isaías capítulo 45 versículo 5 al 7 dice la palabra yo soy Jehová y ninguno hay más no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo soy el que hago todo esto miren como Isaías manifiesta de que Jehová es uno solo él es Dios él es único en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice porque hay un solo Dios un solo mediador entre Dios y los hombres ese solo mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo así es que hay un solo medio para acercarnos a Dios hay un solo conducto un solo canal una sola escalera para acercarnos a Dios es solamente a través de Jesucristo Jesús lo dijo en Juan 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie va al padre nadie va a Dios si no es por mí es decir si no es por Jesucristo amigos si alguien pretende levantar como Dios a otra persona aparte de Dios ya sería ya idolatría pero claramente la palabra del Señor nos hace ver de que Dios es único recordemos cuando la Biblia declara en Mateo capítulo 4 dice la escritura que después que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches Satanás empieza atentar a Jesús para hacerlo caer por supuesto para hacerlo dudar y allí vamos a encontrar que el enemigo quería eso quería que Jesús caiga y miren la respuesta que le da el Señor en el versículo 10 del capítulo 4 de Mateo entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás escuche con atención las palabras que el Señor Jesús le dice al enemigo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás sabe la Biblia enseña de que hay un Dios con mayúscula y un Dios con minúscula el Dios con minúscula es el Dios que enseguece es el Dios que arruina es el Dios que destruye es el Dios que estanca es el Dios que mata es el Dios que causa división que causa separación y la Biblia declara a través de Jesús dice que ladrón ha venido para matar robar y destruir pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia pero lo que te presento en esta mañana es al Dios con D mayúscula al Dios que trae amor al Dios que trae paz al Dios que trae reconciliación al Dios que gloria al Señor que es grande en misericordia lento para la ira y grande en misericordia a ese Dios que tiene interés por ti por nosotros por la humanidad en estos tiempos que estamos pasando lo cierto es que en esta primera mandamiento nos hace ver de que Dios es uno el segundo mandamiento lo encontramos en el versículo cuatro dice la palabra del Señor no te hagas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que están en los cielos en la tierra o el mar no te inclines ante ellas ni le rindas culto porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses con D minúscula extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen que cosa mis mandamientos miren la advertencia que registra la palabra del Señor hay que tener en cuenta de que el pueblo de Dios el pueblo de Israel vivió por muchos años más de cuatro siglos en Egipto y en Egipto era un país donde en ese entonces se idolatraba a todas las cosas el río Nilo era un Dios para ellos las ranas era un Dios para ellos los piojos era un Dios para ellos todo realmente era Dios para ellos tenían infinidad de dioses entonces de alguna manera pareciera de que algo estaría pasando en el corazón de esta gente es decir del pueblo de Israel o hebreo que bien es cierto salieron físicamente de Egipto pero sus sentimientos todavía estaban propensos a poder adorar cualquier cosa que se hallaba físicamente en la tierra por eso claramente el Señor le dice no te inclines ante ellos ni le rindas cultos porque yo soy tu Dios Dios celoso sabe el Salmo 115 si ahí está con su Biblia por favor le pediría que usted también venga conmigo el Salmo 115 versículo 3 8 dice nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca más no hablan tienen ojos más no ven orejas tienen más no oyen tienen narices más no huelen tienen manos más no palpan tienen pies más no andan no hablan con su garganta semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos amigos cuando vemos nosotros más adelante el libro de Apocalipsis cuando Juan recibe esa revelación esa visión de los acontecimientos para ahora se dice exactamente en Apocalipsis 19 9 al 10 aún vemos ahí de que los ángeles no insinuaron que a ellos se le debe adorar que se le debe alabar dice así la palabra y el ángel me dijo bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del cordero y me dijo estas son las palabras verdaderas de Dios yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu y la profecía recalco aún estos seres angelicales ángeles significa mensajeros estos mensajeros que están más cerca de nosotros hacia Dios sin embargo ellos se revelan se hacen físicos verdad se hacen visibles y ellos mismos dijeron no no aceptamos tu adoración Juan no aceptamos que tú te inclines ante nosotros adora a Dios y efectivamente esto es lo que también atribuye en Juan 4 23 y 24 Dios dice está buscando adoradores pero adoradores que le busquen en espíritu y en verdad aleluya amigos y amigas vecinos y vecinas Dios está buscando adoradores que le adoremos a él en espíritu y en verdad él siempre está atento a recibir tu adoración él siempre está atento a poder ingresar a tu corazón por eso en Deuteronomio 4 15 al 19 miren lo que dice la palabra estoy mencionando la palabra me estoy sustentando en la palabra guardad pues vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o de hembra figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alguna alada que huele por el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra figura de pez alguno que haya debajo del agua no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos amigos nosotros tenemos que adorar exaltar servir honrar respetar al creador no a lo creado tú y yo somos creación de Dios las plantas los animales somos criaturas de Dios pero tú y yo estamos llamados a honrar adorar al creador aquel que hizo los cielos y la tierra con entendimiento al sublime Dios fuerte y grande y temible que es Dios todopoderoso en tercer lugar vemos aquí el tercer mandamiento eso lo encontramos en el versículo 8 acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios debes hacer lo cierto que aquí hallamos que este mandamiento es darle al Señor el día es darle al Señor nuestra vida que por lo menos debemos darle al Señor una vez a la semana recuerda quien murió en la cruz del Calvario no fue el sábado quien murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo gloria al Señor por él vivimos por él caminamos por él andamos por él estamos por él no es por el sábado el sábado no nos puede salvar quien nos salva es el Señor del sábado es el Señor del día y se llama Dios a través de Jesucristo gloria al Señor pero también hallamos aquí el quinto mandamiento cuando dice la palabra en el versículo 12 honra a tu padre a tu madre para que tus días se alarguen la tierra que Dios te da me da mucha tristeza me da mucha pena que hoy por hoy los hijos se rebelan contra los representantes de Dios en la época de Moisés los padres se les calificaba como los representantes de Dios la Biblia declara que importante es que los hijos deben obedecer deben respetar deben honrar a sus progenitores aquellos que le dieron la vida quizás querido varón varona quizás tus padres fueron indiferentes quizás tu papá fue una persona negativa o tu madre fue una persona negativa pero no te da el derecho a ti de vengarte de ellos al contrario la Biblia declara de que vies la venganza dice la palabra del Señor y nosotros nuestro deber es honrar a nuestros padres velar por ellos quieres que las cosas te vayan bien quieres tener éxito quieres triunfar en la vida de ti depende el cual tú debes honrar aquellos que te dieron la vida también hallamos la palabra del Señor en Proveros 1.8 dice hijo mío presta atención cuando tus padres te corrigen no descuides la instrucción de tu madre en Proverbios 6.20 dice hijo mío obedece los mandatos de tu padre y no descuide la instrucción de tu madre algo que agrega también en Primera de Timoteo 5.4 dice la palabra pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios querido hijo querida hija ya has empezado a recompensar a tus padres quizás no vas a pagar lo que ellos hicieron por ti o de repente no hicieron nada por ti pero lo importante es que tú te levantes y puedas amar realmente ese padre o esa madre no la abandones no seas indiferente con ellos sea como sea son tus padres y hay que amarlo sexto mandamiento no matarás es decir no seas homicida aquí nos enseña el respeto a la vida humana hoy lamentablemente la gente no ama a Dios si no ama a Dios no va a amar a su prójimo y si no ama a su prójimo no va a amarse a sí mismo tanto es así que no ama a Dios no se ama a sí mismo pues no va a valorar la vida de los demás hoy lamentablemente es fácil matar fácil cometer un crimen una bala y por ahí pero sabe una cosa amigo amiga la vida es un don de Dios la vida humana vale mucho y solamente Dios tiene el derecho a cortarnos la vida quizás muchas personas están diciendo ya no puedo más con este problema ya no puedo más con esta vida soy un fracasado una fracasada o alguien te traicionó alguien te engañó y estás a punto de suicidarte tomar pastillas o ahorcarte sabe que el nombre Jesús yo te invito para que vengas salvador de la vida yo te invito para aquel que te puede dar propósito en la vida la razón de tu vida no es tu esposo la razón de tu vida no es tu esposa la razón de tu vida no son tus hijos la razón de tu vida debe ser Dios aleluya Él es la razón de tu vida ni tampoco tu empresa ni tampoco tu negocio sino la razón de tu vida se llama Jesucristo muchas personas idolatran muchas veces a las personas mismas idolatran al esposo idolatran a la novia idolatran al novio idolatran su empresa su negocio su dinero pero sabe Dios quiere que tú le adores a Él a ese Dios que es Espíritu y es verdad séptimo mandamiento no cometerás adulterio es decir el matrimonio es sagrado este mandamiento protege el matrimonio Dios está en contra del engaño Dios está en contra de la infidelidad Dios está en contra del adulterio sea físico sea virtual sea emocional porque ahora hay diferentes tipos de adulterio la Biblia dice en Mateo 5 28 el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón en el antiguo testamento el adulterio era severamente penado con una condena bastante fuerte octavo mandamiento no hurtarás es decir respetar las propiedades de otros cuando Dios dice sí sí cuando Dios dice no no es decir las personas deben respetar los bienes de otras personas hoy se roba carteras hoy se roba celulares hoy se roba carros hoy se roba a la esposa de otro al esposo de otra eso trae maldición toda cosa robada toda cosa sustraída eso trae maldición eso trae consecuencias por eso la Biblia enseña que nosotros tenemos que trabajar que tenemos que ganarnos el pan con el suelo de nuestra frente tenemos que trabajar con nuestras manos tenemos que ganarnos para bien honestamente el dinero porque las cosas sustraídas amigo y amiga no te hacen bien te hacen peor te destruye te arruina nadie es feliz disfrutando con algo que no es propiamente de él o de ella no es feliz y noveno mandamiento no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo la calumnia los chismes las falsas acusaciones sin fundamentos destruyendo la reputación de otra persona dice la palabra en Mateo 2 de 36 más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio y por último décimo mandamiento no codiciarás no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás mucho menos la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su empleada quizás acá dice wey haznos quizás puede decir su casa su carro sus bienes que tiene no codiciarás es decir este mandamiento nos habla del control de los deseos la codicia que es la codicia dice es un sentimiento descontrolado o incontrolado que una persona tiene por apropiarse de lo ajeno amigos dígame que estos mandamientos no son útiles para esta época amigos dígame que estos mandamientos no valen si valen sirven mucho quiero terminar con el principio si hoy las personas tuvieran en cuenta estos mandamientos menos crímenes se cometería menos sobornos se cometería menos corrupción habría menos mentira menos infidelidad habría menos hijos llorando por la mala decisión equivocada de sus padres que han hecho si los 10 mandamientos lo tomamos en cuenta que importante sería pero sabe una cosa sabe quien nos puede ayudar a cumplir estos mandamientos saben quien nos puede fortalecer asesorar para cumplir estos mandamientos es la persona del Espíritu Santo él quiere cultivar estos mandamientos en nosotros él quiere gloria al Señor hacer de que tú nos des esa fuerza para poder cumplir este mandamiento vamos a orar ahí donde estás en tu televisor o allí en tu computadora o en tu celular vamos a orar cierra tus ojos Padre gracias te damos a ti por la palabra que hemos recibido te necesito Señor te anhelo Padre oh Dios quiero cumplir estos mandamientos este mandato Señor oh Dios que me va a edificar este mandato Señor que me va a fortalecer este mandato Padre que me va a acercar más a ti y a la vez también me va a acercar más a mi prójimo quizás sea mi esposa o quizás la esposa su esposo o quizás los padres sean los hijos o quizás los hijos sean los padres Señor estos mandamientos Dios mío oh Dios glorioso Señor serán de tremendo beneficio para aquellos Padre Santo que oh Dios lo honramos gracias Padre gracias Rey de Reyes en el nombre de Jesús de Nazaret no quiero terminar sin antes hoy acercarme a ti dirigirme a ti amigo amiga que estás sin Dios quizás digas que crees en Dios pero en tus palabras solamente lo verbalizas pero sabe Dios el Señor quiere morar en tu corazón quiere señorear tu mente quiere señorear tu ser y Él lo puede hacer siempre en cuando tú abres tu corazón la vida declara que Él está tocando la puerta de tu corazón si tú abres tu corazón Él entrará Él ingresará y se dará contigo por eso donde tú estás amigo amiga cierra tus ojos y di conmigo Señor Jesús en esta hora te pido perdón por mis pecados por mis maldades por mis iniquidades ignoraba Señor que estos mandamientos aún Señor servían para mi vida perdóname Señor he cometido muchas faltas pero ahora me arrepiento delante de ti confieso mis pecados me separo de mis pecados y ahora Padre te abro mi corazón a ti para que tú entres a mi vida gracias Señor gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús tu Hijo bendito Amén Amén Grato honor de estar con ustedes de parte de su servidor Pastor Eduardo Hinojosa Shalom Si hiciste esta oración escríbenos déjanos un mensaje queremos guiarte Amén Amén